o por allá. Ellos son estudiantes de ciencia política del Instituto de Análisis de Políticas Públicas que, bueno, vienen a invitar para este curso, este seminario, perdón, de metodología de la investigación que, muy importante, es gratuito y que, bueno, sin duda, bueno, es una opción interesante. Siempre es una complejidad estudiar, investigar y demás. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidas. Buen día, buen día a toda la audiencia, a ustedes también. Bienvenidas. Buen día, ¿cómo están? Buen día a toda la audiencia. Gracias, gracias por el espacio. Acérquense bien al micro, eso, ahí estamos. Así los escuchamos, los escuchamos bien. Bueno, chicos, preparándose nada más y nada menos que para este seminario de metodología de la investigación. Qué difícil, ¿no? Pero, bueno, la idea, yo entiendo, debe ser tratar de dar las herramientas para que sea lo más simple y sencillo posible, un, bueno, un área compleja por ahí de llevar, ¿no? Exactamente. Desde el Instituto, año a año, se lanza este seminario, esta convocatoria que se realiza. Y hoy estamos contentos porque, bueno, se ha extendido la convocatoria hasta el 7 de junio en nuestras redes sociales y también en el flyer que estamos difundiendo. También en nuestro Instagram, instituto.ida.unlar, pueden encontrar el formulario. Pero es importante la investigación y también este seminario porque es abierto para toda la universidad. Claro. Para los cuatro estamentos, para graduados, estudiantes, docentes y no docentes. Es totalmente gratuito, como decía Anto. Y también buscamos, como decías vos, Maya, el aprender e investigar. Eso. Que ahí también nos va a hablar un poco más Lautaro. Pero aprender e investigar es muy importante. Y la directora de nuestro instituto, que es la doctora Natalia Álvarez Gómez, siempre dice, es como una bandera que tenemos en el IAP, que a investigar se aprende investigando. Ni más ni menos. Así como a cocinar, aprendemos cocinando, bueno, a investigar, igual. Sí. Entonces, esta es una oportunidad muy buena también para todos los que estudian licenciaturas porque tienen tesis. Exacto. Entonces, la metodología, la investigación por ahí es un poco engorrosa, pero desde este seminario tratamos de hacerla un poco más amena, con distintos profesores. Tenemos profesores de Córdoba también que van a estar participando en este seminario. Entonces, bueno, acercamos esta propuesta y por eso queremos difundirla por todos los medios que sean posibles. La doctora Natalia Álvarez Gómez, quien es la directora de nuestro Instituto de Investigación de Análisis de Políticas Públicas, que de paso aprovecho para mandarle un saludo que hoy está de cumpleaños. Ah, bueno, ahí está. Lo saludamos también a Natalia. Bueno, un poco, ¿no? Ella y todos los docentes quienes forman parte de las comisiones, los alumnos en general, es muy importante hoy, en esta época en la que estamos, en la construcción de una post-verdad, ¿no? El valor de la investigación a la hora de difundir las ideas, ¿no? Hoy que se están, por ahí, estamos teniendo una lucha muy fuerte en redes, en la construcción de nuevas ideas que por ahí, en la investigación, nos dan muchos, muchos fundamentos a la hora de la difusión de ideas y nos permite, bueno, primero, darnos cuenta del rol que tiene cada uno en nuestra sociedad y la función de la investigación de cómo permite responder a las necesidades sociales, principalmente, hoy que estamos en un contexto tan difícil, no solo en lo económico, que está de más que lo diga, sino en lo social, en lo político, por ahí. Entonces, hoy tenemos este espacio, como bien dice la doctora Natalia Álvarez Gómez, que es antipensarnos a través de la investigación, es la función del investigador, básicamente, y poder poner a disposición de la sociedad, de los grupos, de la misma universidad, porque, como bien me decía mi compañero, quienes cursamos una carrera en la cual tenemos tesis, este seminario nos aporta la metodología que es importantísima a la hora, no solo de la tesis, para recibirnos, sino el día de mañana también para participar, ya sea en papers científicos, en organismos, como por ejemplo con ICET de investigación, así que bueno, los invito a sumarse, los invito a sumarse y que bueno, que les comento que tenemos hasta el 7 de junio la convocatoria abierta para presentar el currículum, el currículum por vía, ahí vamos a estar difundiendo en nuestras redes por las dudas, el mail, exactamente, con un código QR, van a acceder a un formulario de Google, y por ese formulario de Google van a poder inscribirse siguiendo los pasos ahí, así que bueno, gracias. Bueno, si tenemos que contarle a la gente un poquito cuáles son quizás las premisas fundamentales de la metodología de la investigación, ¿qué tenemos que tener en cuenta chicos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el marco teórico? ¿Por la hipótesis? ¿Por dónde empezamos? Bueno, eso es muy importante porque, bueno, como lo trabajamos en este seminario, entonces lo primero es que tenemos que saber cuál es nuestra área o lo que nos gusta. Claro, no es lo mismo investigar en economía, en política, en educación física. Si bien la metodología que se usa es la misma en las ciencias sociales, el método científico, pero el área de estudio de cada uno es diferente, va a ir variando. A mí por ahí me gustan más las relaciones internacionales, a mi compañero por ahí más la comunicación política. Entonces siempre definir qué es lo que nos apasiona, porque para investigar algo nos tiene que apasionar, porque tenemos que estar sentados, leyendo, estudiando, buscando, informándonos, viendo libros, páginas, sitios web. Entonces eso es muy importante. Primero destacar qué es lo que nos gusta o qué área del conocimiento es la que nos gusta. Y después también estar abierto a la frustración, a las correcciones y al fracaso principalmente, porque uno no comete errores, y esto también lo dice la profe Nati, sino que aprende. Entonces siempre que nosotros vayamos vamos a cometer errores, siempre que investiguemos, porque es algo que ninguno nace investigando, como lo hablábamos. Pero tenemos que estar abiertos a las correcciones, porque también en este seminario, los profes, las profes, son de distintas áreas, de comunicación social, trabajo social, hay contadores, doctor en ciencia política, tenemos también licenciados en trabajo social. Entonces es una mirada multidisciplinar también. Y eso, o sea, cada uno de los profes va dando una clase. Y vamos construyendo juntos un pre-proyecto de investigación. Entonces en una clase vemos el tema, cómo elegimos el tema. Qué importante, ¿no? Saber elegir el tema. Digo, porque por ahí... La pregunta es central, ¿no? Que siempre te dicen cuando vas a iniciar la tesis, lo fundamental es el tema y cómo lo preguntas o cómo lo planteas al tema. Además, yo recuerdo, te decían, bueno, a partir de ahí se desprende toda la investigación. Claro, exactamente. Ahora, chicos, pienso, ¿no? No sé si está, si se contempla dentro del curso, qué importantes son las herramientas tecnológicas que tenemos hoy también para investigar. Porque creo, digo, nosotros cuando estudiábamos, cuando tuvimos que hacer una tesis, una tesina, no era lo mismo armar todo el marco teórico leyendo un montón de libros, que bueno, hoy también hay que hacerlo. Pero digo, antes no teníamos ese acceso a internet, por ejemplo, digo, para buscar o apoyarte en otras herramientas. No sé si el chat GPT también se utiliza allá, me imagino que sí. Pero digo, la tecnología como aliada también para esto. Tal cual. Tal cual como vos decís, es muy importante. Y eso es algo que es una innovación de este instituto, poner al servicio en la era de la digitalización, poner al servicio las herramientas que hoy tenemos en lo diario que la tecnología nos supera todos los días. Si bien la inteligencia, por ejemplo, artificial aplicada a la educación, hoy sirve muchísimo. Sirve muchísimo, sirve muchísimo sobre todo para poder articular las diferentes áreas del conocimiento, como bien decía mi compañero, esa visión multidisciplinar, que es tan importante, porque no se puede investigar nada como un hecho aislado. Siempre tenemos que pensar, escuchar diferentes campanas, apelar a diferentes autores, a diferentes visiones. Así que eso es algo muy importante hoy, en esta época. Ustedes decían, bueno, Natalia les dice, bueno, no hay errores, uno aprende. ¿Y cuándo podemos considerar una investigación exitosa? ¿Cómo se determina que una investigación ha salido bien o que una investigación, bueno, ha llegado a buen puerto? ¿Cuál es el parámetro? O háganla de nuevo. Rehacer de nuevo. Vamos con el título de nuevo. Y el parámetro que se sigue siempre por todos los docentes, bueno, es la aplicación del método científico, que tiene 15 características que tienen que cumplir todas las investigaciones. 15. Tiene que ser verificable, objetivo, preciso, concreto, y así sucesivamente. Entonces, se va verificando en cada etapa que se vayan cumpliendo con esas cuestiones. Pero también se piensa desde el IAP investigaciones desde lo local, que también nos sirvan a nosotros, a la Rioja, a nuestra comunidad, a nuestra provincia. El año pasado, uno de los chicos había hecho una investigación, que bueno, en estos tres proyectos son cortas al principio, uno va aprendiendo, pero sobre la situación de las personas, por ejemplo, en la Rioja que estaban aglomeradas o aglutinadas en Cáritas. Entonces, él iba investigando sobre cómo o por qué esa gente va ahí, o qué necesidades tiene, o por qué esa gente va ahí y no a otro lado. Entonces, eso también sirve para después, por ejemplo, poder elaborar políticas públicas desde el gobierno o desde alguna institución, alguna organización, etcétera, para ponerlo al servicio de la comunidad. Entonces, también se piensa en investigaciones desde lo local, para la Rioja, para nuestra comunidad, y es muy importante eso. ¿Ha bajado el nivel de exigencias en las tesis, en el método científico, o cada vez se va superando? Mira, ese dato a ciencia cierta no te lo podría decir, pero yo en lo que veo siempre se supera. Se va teniendo superado. Sí, yo creo que también, por ejemplo, hablando desde el seminario, ¿no? Sí. Porque también, entre los profis y los estudiantes, que, bueno, ya van formando varios años, ya va habiendo también un trabajo de decir, bueno, ya sé cómo es esto, ya estoy más aceitado, se podría decir, hablando mal y pronto. Entonces, puede existir un trabajo también mucho más cercano con el estudiante, y de esa forma, también alcanzar las metas que se proponen entre, bueno, los estudiantes para el proyecto de investigación, y los profesores que dan las clases de metodología, digamos. Claro, claro. Ustedes son estudiantes de ciencia política. Estamos charlando con Joaquín Fajardo y Lautaro Oliva, que vienen a invitar a este seminario de metodología de la investigación. ¿Qué llama la atención estudiar en, bueno, me imagino tener un listado enorme, pero en política, ustedes particularmente hoy? ¿En qué pondrían el foco para investigar? Bueno, hoy actualmente estamos llevando a cabo una investigación, por ejemplo, de las empresas del Estado. De las empresas del Estado es muy importante para entender, ¿no?, cómo funciona la matriz productiva de la provincia. Ah, mira. Hacia dónde hoy deben estar orientadas esta matriz de producción, cuál es la función social que cumplen las empresas del Estado, ¿no? Y así creo, y bueno, con los diferentes investigadores que vamos colaborando en el Instituto, es una visión que se da en que debe ser articulada la investigación con las decisiones de los gobiernos. Deben ir de la mano. ¿Por qué? Porque a través de la investigación nosotros buscamos dar soluciones a la sociedad. Ahí, un poco volviendo a la pregunta de Maya, yo considero de que una investigación es eficiente, es eficaz, aparte de todos los pasos de la metodología de investigación, cuando responde a la sociedad. Cuando da respuestas concretas a un problema, a un inconveniente, a una pregunta que surge y que paso a paso nos vamos metiendo en el tema y que, bueno, que por ahí, quien dice, se pueden continuar. ...es algo, y es que este seminario permite que, quienes aprueben, quienes finalicen, puedan ingresar a este instituto. Ah, bien. Y de esta manera ya formar parte del IAP y realizar otras actividades, como actividades de investigación, extensión, presentaciones a congresos, redacción de papers, artículos científicos, simposios, etc. Y eso permite acrecentar el currículum y tener posibilidades también, por ejemplo, de tener un currículum más grande y poder presentarse a diferentes becas. Ah, bueno. Que es muy importante. Importantísimo. El IAP, que es el Instituto de Análisis de Políticas Públicas. Bueno, gracias, chicos, por la invitación. Ahí vamos a reiterar también las formas y los mails a través de los cuales se pueden inscribir. Y lo más importante, me parece, sobre todo en esta época, es que es gratuito. Gratuito. Exactamente, 100%. Bien. Gracias. 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 Gracias.